Se supone que ahí la estoy enfocando, está enredadita, como que este es su territorio porque no se quiere ir. Comadre ya, ahí sí. Está muy quieta ahí. Fíjate, así como está camuflajeada, casi si vienes caminando no la ves. Yo pensé que la habías visto porque moviste el árbol y se escuchó el cascabel. Yo escuché, dije, qué feo se oyó, pero no la vi, ¿tú sí la viste? No, pero la escuché. Yo pensé que estaba arriba hasta que ya vi que estaba ahí abajito. Pero no nos hizo nada, nada más nos avisó que ahí estaba. Me está sacando la lenguilla para captar el movimiento y el calor. Saber si tenemos miedo, si tenemos coraje, si tenemos que... No podemos hacer nada chiquita. No quiero que se sienta molesto, es que no le vaya a correr ni venga aquí. Está preparada como quiera para cualquier cosa. De ahí quién sabe hasta dónde dé el chisguetazo, ahí pues si se estira. Sí, eso es.